Estoy en F3 Estoy en 38.357 Diagonal 64.000 Diagonal 96, güey No me tardo, voy a cagar en 5 minutos Que descriptivo eres Diche, Ricardo Al fin encontré Algo en esta maldita mina Después de Me gasté como 3 picos de piedra Y uno de hierro para encontrar algo Bueno, ahora sí Ahora sí, les digo mis coordenadas ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Dónde? FNF3 F3 X Y Z Dice 54061 6900 107 419 64061 Ay Dios Otra vez Y me desplacé 54020 68 Punto 0000 Bueno Y 104 722 Ah, miren Encontré un violabuelas ¿Ese quién es? Es Ricardo, me imagino No sé si no se mueve Es Ricardo Es Ricardo ¿Ese es por Ricardo? Ricardo es Ricardo es mi abuela, ¿cierto? Sí Aquí están, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Voy a hacer una Ya, ya tengo a Ricardo Ya ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy, Sefi Y ¿Sabes qué es lo feo? Que vamos a tener que construir No nos va a dar chance de De Llegar a De llegar a donde está Puro Sí ¿Cuánto tiempo? Sí, en serio, se ponen Se ponen muy feos estos mods ¿Cuánto tiempo Tiene El día? No El servidor O O ese tipo Ayer ¿Y dónde están las minas aquí? Pato se cierran Créeme, no querrás entrar a una mina, güey Ya encontramos una Encontramos una, güey Pero Vamos a esperar a tener Va a empezar una cama, güey No tenemos cama Mira Voy a taladar Mientras más gente Mientras más gente Mientras más gente haya aquí Más Más monstruos van a salir Gran problema ¿Cuánto tenemos hasta la noche? Ya falta poco Ay, Dios Hagan Hagan Esa madre Sí, es lo que estoy haciendo Y si pueden Encuentre las ovejas Para hacer las camas De una puta vez Hola, Linter ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo te pasas? No hay música en Twitch ya Si ve que ahora sí Twitch se puso como YouTube Sí A cobrar por todo Eso pasa cuando dejas que los artistas mainstream se metan al... Es que no entienden el medio, pues Sí No entienden, no entienden Y pues bueno Así que A los Twitcheros Nos tocó Pues Como Armando Nos dejaron como Armando Mamando Salud Gracias Ah, fuiste tú, Arturo Eric Deja de salir a la calle Sí, espérame que estoy Consiguiendo madera Se me rompió la pal No mames, ya me quedé solo Espérame ¿Tienes una mesa de crafteo o todavía no? ¿Tenía una mesa de crafteo o no? Sí, ponla Voy a hacer un horno Para hacer comida Ah, vas a hacer porno Vale Ah, cabrón Si no llega Ricardo Se lo van a comer los bots Sí Vio la abuela Ah, ¿ya está jugando, güey? Sí, ya está jugando No, yo le tiré y le cayó una piedra Ah, ok Si pueden, encuentren carbón también Que aquí ya no queda mucho Güey, estamos bien lejos ¿Qué quieres que haga? Pues, ¿ya viste, Eric? Ahorita es lo que viene Ricardo Y además es lo que busca en comida ¿Ya viste, Eric? Soy un furro Siempre ha sido un furro ¿Qué dices? Según Emidrao No importa mucho que tiene que venir Sonia a hacerte reclamo o algo así No No es Sony Es el mismísimo Twitch El que hace reclamo, güey Pinche Ricardo, güey Se lo van a violar Visto, ya está la mesa Lo dejaste Lo dejaste dentro de la casa tan siquiera No Aquí está la mesa de crafteo, güey Por lo digo, se lo van a violar Te pasaste el lanzo ¿Por qué no lo hiciste? Qué hueva ¿Qué pasó? Voy a dejar el horno aquí Ah, pero ¿Cómo se hace carbón, Arturo? Hay que minarlo No Madera Digo, carbón, Artificial Ah Uh, eso no lo sabía Ay, no Ese no me acuerdo Cómo se hace Creo que ocupas madera Pero no sé si la madera Antes de La madera Antes de Hacerla Antes de refinarse Antes de refinarse No sabía eso No sabía eso Para mí es dato nuevo Lo del carbón, Artificial Ahí estamos Vente, vente, Eric Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Nos vas a acostar en una cama? No, vamos a pasar la noche así Es que no No hay lana No hay lana No hay lana No hay lana Ay, qué es Estúpido No No hay lana No hay lana No hay lana No hay dinero No hay dineros aquí Hoy Hoy sí es cierto, güey ¿Qué pasó? Obviamente ¿Qué pasó con el Vendedor ambulante Del De ayer, güey? ¿Lo mataron? Lo he pegado ¿Le pegaron O lo mataron? Inche, Ricardo Cómo me cagas La verga, en serio Lo estás defendiendo Sí Te pasaste Lanzé, güey Hubieran hecho la cama Ya regresé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te mete, te mete Te mete, te mete Que se meta, Ricardo Corre ¿Dónde? 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 Acá, acá, acá Acá, acá Acá, métete 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 Corre, corre, corre Lo único que tenemos Es amor para dar Pero si tengo una espada, güey O sea Ah, p***o Salen como 30 por cabeza Al fin Encontré carmón, güey Aquí, güey Esto es muy gay Esto es muy gay Son dos viejas y un furro Qué pedo, mami Pero si yo soy hombre, creo Báilame, güey A ver, Eric Ah, no, si tengo carbón Ah, sí, sí, vaya Vamos a hacer comida Venga ahí Depende La puerta A ver, aquí es una espada de piedra, güey Y yo tengo una de madera Y aquí hay un pico de piedra Y aquí hay un hacha de piedra Ya encontré carbón, güey Gracias a Dios ¿Cómo abro mi inventario? Ah, sí Se lo quedé, Eric Bueno, pues No, güey Es que hacia el Chile Cuando jugamos con Arturo Se dejaron venir como 20 cabrones Y nos dieron en la madre Mientras más gente hay en el servidor Más monstruos salen, güey Ah, ok Ah, con razón Con razón Está este hueco improvisado Pues se quiere ir hacia abajo, ¿no? Sí Agárrese dos chuletas Cada quien Va a ser para Que podamos correr Mientras vamos Listo Ya tengo mis chuletas Agarraste dos Sí Tienes que darle dos a Ricardo Yo ya agarré Ahí está A ver Tire carne sin querer Póngala en el horno ¿Quién agarró esa carne? Yo sé quién Es carne cruda Póngala en el horno Póngala en el porno A ver Ah, yo, yo Yo ya tengo Ay, este Ricardo Así en lento No, pues no sabía Hierro, güey Ya Ahí está Ahora qué Esperamos Ahorita fue Diez minutos En lo que es ese día No mames Ya encontré Más hierro Presarios Bueno, así Bueno A ver ¿Qué hago? ¿Qué era lo que se suponía Que iba a ser? Mensos O mensos O re mensos Desnúdense Denme placer Es bien hot Este vato Quítate, güey No, mía No, mía No, mía Ese no se vale Matarnos Entre nosotros Porque Ya Ya lo pasó Una muy mala experiencia, güey ¿Qué pasó? Yo le pegué a Máster Su lobo me atacó Mi lobo atacó Máster Máster le pegó a Arturo ¿Qué digo? Arturo le pegó a Máster Nuestros perros se pelearon Y morimos Alguien 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 haga Yo agarré la chuleta de alguien ¿De quién es? De hecho, pobre Máster Porque ella Estoy, estoy Era full hierro, Máster Ah, bueno Ah, sí, güey Tenía armadura completa Ella parecía Caballero y Zodíaco No, le faltaba Le faltaba el maletín De Rappi atrás Dale Pues ya nos Agarramos a la madrata Vamos a salir No, a ti No Espérate ¿Qué hora es? Para empezar Abra la ventana Aún se escuchan los No, aún es de noche Aún se escuchan los Aún se escuchan los Aún se escuchan los Ya hay buena cantidad De carbón, güey ¿Cómo les corre el juego? Está corriendo aquí Pedorro Pedorro, pero De todas maneras Así está Minecraft Que Minecraft siempre La neta es que Minecraft hasta Un celular No puede correr, güey Ya me diría Sí La laptop La laptop No lo Mi laptop No lo corre Lo estoy corriendo Desde una Master Race Pero la laptop Vieja ya no lo corre No corre Esa fiera Es una necesidad Lo bueno es que puedo Lo bueno es que estoy jugando Y espero no se molesten Los están viendo Tres personas en Twitch Si Ricardo tenía razón Nadie ve Twitch No, a ti nadie te ve Es diferente Ah, pero es que mamono Que mamono Mamono el pinche vacío Ah, pues Encuérense, ¿no? Veo mucho pixel Aquí no, Susi Dale Carla Dame un pixel de teta No sé No sé No sé por qué A mí me dieron La skin de furro Debe ser porque Yo creo el ser Quiero creer O porque eres un furro Piénsalo Tal vez, güey Es un reflejo De mi alma inconsciente Pinche furro No me mires a ti, güey Pinche furro Oigan, en serio ¿Están en la casa Sin hacer nada o qué Estamos en un cuadrito De dos por dos Como en mi casa De foráneo Igualito Estamos en un barrio De invasión Construimos nuestra Chocita de dos por dos Y ahí estamos Se oyen gemidos Somos vecinos Ya mete cosas ahí Y me han dicho No, ya vete Pégame y dime Chirri Chirri No me peguen, güey No, no se peguen ¿Qué es lo dijiste? No se peguen Y saben que Me la pueden pelar, ¿no? Si me pongo alterado Ah, cabrón Tú estás pelado, Sefi No te mientas Güey, me costó Me costó un chingo Hacerme estas herramientas Tú estás pelado Oigan, yo Ya amaneció Ya amaneció, güey No, todavía no Está largo el camino Y no deben Dejar de seguirme Oye, si te acuerdas Si te acuerdas Sí, sí Sí Güey, sí Si los encontré Estos pendejos Que no pueda regresar Ya dejen de darme picos Ustedes Ya me quedas en pico Maldita sea Usted nunca Usted Usted es a chupar El pico, más bien Díganme las Güey Estos muy gay Quítense Cabrón Porque está pinche música Porque está pinche música Está cabrón Aquí no se oye nada Y... No, no, no Métete, métete, métete Métete Están los fantasmas No, métete Métanse, métanse Métanse, métanse Esas madres son Porque no hemos dormido Ya llevamos como Seis noches sin dormir O más ¿Cómo que seis noches sin dormir? ¿Y qué está pinche? Sí, quitan mucha vida Y vato Debo volver Sigo en la mina Sí, te van a salir los fantasmas Métete, rápido A la casa, güey Hey, quédate Oye, ¿se puede cocinar la carne de zombie? No Creo que Te lo puedes dar a los perros Nada más Ya, ya amaneció Arturo Tú que estás afuera No estoy afuera Estoy en la mina Yo sé bien que estás afuera Pero el día en que yo me muera Es porque Ya, ya está amaneciendo Sefi es furro No, no, no No salgan aún Que sale bien el sol A la madre de Dirás Dirás Que no me quisiste Y vas a estar Ah, es un metedor, güey Por eso es que Si ves esas cosas blanquitas Es invisible el vato Ya se quitó la invisibilidad Oh, mira Un aldeano Hola Oh, un aldeano Madrugador Encontraron ya una aldea, güey Hola Hola, tú Alpaca linda Señor, muy buenos días ¿Cómo está? Un permiso Entonces Entonces Busquen ovejas O O no sé ¿Qué hacemos? Díganme algo El oro es útil Para picarlo Ahorita ya de una vez No, el oro no es útil Para picar El diamante sí Ah, lo voy a picar De toda manera No, o sea Pica el oro Pero no hagas nada Con oro Esas cosas con diamante Ajá Tú, chistoso Medio cubo de tierra Por dos esmeraldas Aquí no hay nada ¿A qué hueco fue el que me caí? Oye, ¿y se fue? ¿Se fue? ¿Se fue el pinche furro? ¿Y Arturo? Estoy en la casa ¿Pero qué hace? ¿Cómo llegamos a la casa? Ay, qué miedo ¿Quién es el copietazo? Ay, mira ahí Entonces, Arturo ¡Eh! Ah, mira No, no era Arturo Es Ricardo Quiero mirar a ver ¿Qué hay aquí? A la madre, güey Qué pido Qué chingo de oro Ay, ay Oh, un ahogado Se escuchó ahogado Se escuchó ahogado Se escuchó ahogado No, no era Arturo No, no era Arturo Aguanten, chicos Aguanten ¿Qué pasó? Ay, güey Espérame Tengo aquí un ahogado No tengo armas Creo que la cagué Como siempre Cuando no yo Cagándola Ay, güey 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 No lo hacerían Porque esa madre No tiene frenos ¿Qué madre? Que no tiene frenos Asomate, tu tambien te coges No, tu, 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 tu ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó esa madre, gü? Si, le dio el golpe, de hecho ¿Si vieron la foto? Si, güey Se vino, güey, estuvo a la baja de un pinche bocho, chocó y se voltó No, güey Asomate y se ve ¿Y qué? Cierra ahí la puerta ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Ahí en Discord La puse en Discord, güey A ver Se mamaron Vámonos Güey, salí porque creí que había alguien adentro, güey Yo iba a dar los primeros auxilios Ah Ay, ay Si, güey, yo tengo sentido ciudadano ¿Quién falta? Ricardo, vente Ay, Dios, se me rompió la piel Erick, vente Erick, te estoy viendo, vente ya Si es Nos vamos Espera Cuatro de los malditos ovejas, hombre Ya estaba haciendo una hueva llena Vamos a 319, ¿qué Arturo? A ver, era... FN3 Superosas Dice ¿Ya están detrás de mí? ¿Qué le tomé? Cierra la puerta ¿Qué cosa rico? ¿Qué cosa rico? 316 64 64 64 64 Listo Apretando dos veces la tecla corre más rápido, eh Vámonos Listo Ahí aprendí algo Yo pensé que era... Manteniendo presionado Aguanta, aguanta, Eric Ricardo, ¿no vienes? Chicos, es que entré al libro y no sé cómo salir Ah, ya creo que... Ay... Espérame un segundo Eh... Me armó una... Sí, güey... Eche bochito Se vino sin frenos Chocó otro bocho Se volcó Ajá Pero no venía nadie adentro Se ve que se acaban de bajar Ok Eric, vámonos Puta madre Vámonos Ya voy, ya voy Y... Quiero ver a la foto también Si se puede compartir, claro Está lejos, sí Así que de una vez síganme Ajá, güey Yo digo, verga, hay alguien adentro Y me bajé en chinga, güey Por auxiliar Y se agarraron a putas en los dos No, ahí están discutiendo, pero... Si se oyó fuerte el putazo, güey Creí que había sido mi jefa Que se había caído ¿Qué le hiciste a mi convertible? Era un bocho Era un convertible Antes de que lo chocara Ponles la imagen que puse, Eric Para tus dos espectadores en Discord Para que vean por qué salí corriendo Espera, ya segundo... Para, ya miro que... Ah, no, no, no ¡No maldeanos! No mames, ese fin Luego, luego ¡Corran, rápido! un maldiano, maten a ese maldiano no, corre, déjalo ahí, ya lo tengo al frente, me cayó un pozo, 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 se ve para allá, otra vez, no Erick, que estás haciendo, te van a matar, si lo matas van a venir, ay Erick, que ya lo mataron, todavía no, todavía no, caí, fue que había un pozo de aguas porcas, a la madre, yo no encontré otra parte de la mina, digo, de la, sí, de la mina, ya, vámonos, vámonos, tenemos que irnos, se va a hacer de noche, ja, ja, lo maté, ya, vénganse, rápido, boom, bitch, es que estos vatos no han visto la noche aún, güey, es el infierno, maten a las ovejas, date a las ovejas, agarren, agarren lana, no, agarren esa madre, madre, pues, güemar, están casi inmatables, Dios mío, maten a esas ovejas, si se pierden, ya no voy a regresar por ustedes, eh, yo ya me voy, extraño mi hogarcito, el Erick, que parece nuevo en este pedo, no, no sé, nuevo, ya sé cómo es, se me viene siguiendo, Ricardo, sí, yo sí, yo sí, yo sí valoro mi vida, córrenle, córrenle, un segundo, y salga, aquí hay una cerda, aquí hay cerdo y ovejas, así que, maten, 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 estoy lagueado, ah, se buggeó, ¿se buggeó? sí, pero ya, ya listo, 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 ya, sí, güey, pinche carro volcado, pero soy yo un buen putazo, güey, esas cosas se matan súper genial con una, con una spa, vénganse, vénganse, Varga, listo, ya, ¿me ven? ¿me ven? sí, señor, si lo ven, si lo ven, va camino de Belén, ay, no mames, ¿se perdió Arturo? no suma, no suma, ¿por qué no suma? ¿se perdió Arturo? por acá, no, caí en una parte de la mina, ah, no jodas, espera, o sea, ya está en la mina, idiota, ya estoy los zombies, ya encontré una parte de la mina, no mames, pinche zombie, muévete, cae en la lava, tengo el estandarte maldiano, y me lo estoy llevando conmigo, no, ¿qué no se supone que esos guardan rencor, por siempre? ¿quién es? el que mató Eric, los maldianos, ¿cómo se, cómo se maneja un caballo? eh, tienes que matar en él, pero ahorita no, ok, idiota, buena imbécil, te dije que no te metieras ahí, güey, y no hay TP, ¿cierto? ah, te dije, no, acabé la casa, acabé la casa, gracias a Dios, ¿y cómo? si no hemos dormido ahí, no, pero yo sí me he recostado en la cama, ¿se bugueó? esta madre otra vez, no mames, necesito cosas antes de que se aparezcan, ¿qué tenías ahí? uh, tenía espadas de hierro, creo que tenía hierro también, y carbón, te dije que no entraras ahí, ahí tienes que entrar con armadura, y todo el pego, ah, me caí, oh, puta madre, dime que hay, madera, voy a tener que buscar madera, ¿sí me vienen siguiendo? sí, aquí está, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy mirando, aquí le estoy mirando la, la cola de gato, pinche furro, oh mané, no se les olvide comer, ay, ¿cómo así? se van a morir de hambre, aquí sí se puede morir de hambre, ¿qué pedo? ¿no comí? ¿no nos comía? aguántenme, nos comía, vamos derecho, ya estamos llegando, ya falta poco, falta poco para que, ¿a dónde, ¿a dónde nos piensas llevar, Sefi? ¿por qué me quedan el trapo entre los árboles? Pues ese es el lugar donde nos asentamos, ahí tenemos nuestra casa, nuestra mina, hay un dungeon, bueno, una mina abandonada, y da directo a la lava, así que ahí podemos sacar diamantes para que estemos más listos, voy por mis cosas, a ver si las alcanzo, ovejas, 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 ¿dónde estás Efi? se me perdió, ¿dónde están? ¿no se muevan? ya le vi, ya le vi, ya le vi, ya le vi, El color verde Y él es verde Ahora sí me perdí No, no te muevas Creo que ahí por donde leíste Sígueme Ricardo Güey, qué pedo me sacó del cerro ¿Cuál va a entrar? Por furro Ahora sí me perdí Estoy entre los árboles Me voy a subir a la montaña No te muevas Pero si estás perdido ¿Por qué te mueves? Listo ya Ay, estamos perdidos Qué pinche lógica de Erick Estoy perdido, me voy a seguir moviendo Para perderme más Mira que yo en Minecraft me pierdo muy fácil Nunca tomo en cuenta las coordenadas Yo digo que estoy en cierto lugar Y Ricardo Se hiere En sí mismo Pichemo Harto de mi vida No, jodan, ya perdí la Erick, hay que matarlo Ya, aquí que no hay nadie Se está haciendo de noche Sí, es lo que nos querían No, 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 no Se está perdiendo Monta Hagan camas Hagan camas Hagan camas Buscamos el lugar Y ya no nos camas No, no, sígueme, 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 sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Ya la hallé Uy, uy, uy Guau, me acaba de pegar Tápate, puñetas Tápate ¿Me están siguiendo? Sí, señor Sí, güey, apúrate No, no llegamos hoy A ver, aquí Pero si vas en la cama No Tenemos que Rápido Escabe en escabe Vamos a hacer un hueco en la pared Dos días de viaje No mames Yo me hice uno ¿A dónde nos piensas llevar, Sefi? Ya casi llegamos Quiere vender Mis órganos No se me agüite Mi bomba Descuiden Cuando llegamos a la casa Podrán comer Todas las patigalletas Y las patigalletas ¿Para ti qué? Vayan cerrando ¿Saben cómo ser escudo? En serio Vayan cerrando, güey Porque este pedo No lo han visto Pero se pone bien violento ¿Dónde había hierro? ¿Tienen artorchas? Dígame que sí Sí Yo sí, yo sí, yo sí Agua, güey No te vayas A caer en la lana Bueno Eric, puedes compartir esta foto Para que vean Mi, para tu aventura Bueno Vamos a ver Yo creo que no veo la imagen Yo, en serio Yo quiero ver la imagen Y no la veo ¿No la has visto? Es que no me aparece Discord No, no me aparece Mira, la última que me aparece Es la de la chava esa Esa vieja No, pero es que está en el otro canal En anime Anime Timefucker Ah, ya No manches Ahí también suben cosas Los manitos enfermos Ah, esa canción está chida ¿Quién la compartió? ¿Eh? Ah, fue el master El bochito Sí, güey No puede faltar El güey sin camisa De hecho El men sin camisa Está viendo su otro bocho No sé si lo ves Lo chocó, güey Por atrás Se dejó venir sin frenos El pinche bochito Y sí suena feo Porque yo Una vez Pues en mi casa Y Mi ventana Pues colienda con la calle Entonces un día estaba yo Y en Chile, bien tranquilo Y que escuché un madrazo Y cuando salgo Unos estudiantes de derecho Se estamparon ahí Con un carro Y se andaban peleando Dijeron Ah, que yo sé mis derechos Que no sé qué Unos pinches morrillos Y se hizo un desmadre pues Miren eso ¿Por qué te saliste Erick? No, no me salí Se me botó el servidor Eso es todo Pero Vuelve atrás No Quedas ahí mismo Sí Voy a hacer una cueva Para ir Ahí está Ahí está el carro Ahí está Ya vi Está haciendo Ahí Chinga Madre Mira cómo quedó eso Sí Oye, qué pedo Siempre dejo la puerta abierta Por recorros O sea, te metí a los ladrones Sí, sí, sí No Bajé corriendo a ayudar Con buena ley Con buena ley Pero nos resulta Pero no No hay ningún lesionado ¿Cierto? No No, no había nadie adentro Pero de hecho Pudo matar a unos niños Que están jugando Ay Oye, aquí hay una salida La voy a tapar Por si acaso Hay que ver Entre algo Y para qué quieres Sí, güey Ah, güey No era una salida Tú creas esta salida Ahí está Voy a tirar toda la piedra Aquí hay más cosas O sea, ese lugar Se puede buscar más cosas Eric, no te veo No, me sacó el juego ¿Vuelve a entrar? Sí, ya estoy Ya estoy en eso Ah, ya Creí que no te dejaba Estoy buscando carbón Arturo No tienes si vio o no, eh ¿Eh? Sí lograste salvar tus cosas Sí, logré agarrar todo Como su dignidad Y encontré hierro y ¿Cuál? Y carbón Ya te dije No explores esa mina, güey Sí, ya la dejé, güey Ya dejé la puerta Ya dejé una puerta Para recordar Listo Eh Ay, pero no tengo La madera suficiente Para hacer esa cama ¿Sí? ¿Ya tienes por una cama? Ah, de hecho Ya tenemos Para todas las camas Ahorita vemos Allá Donde están aquellos Hay dos Aquí salen Otras dos Cuatro ¿Cuántos somos? Pues somos Cuatro con más No, mira Cuatro ¿Te sacó Arturo? ¿Por qué? Sí, güey Me estás sacando esta madre Está feo el internet ahorita Como que me dice Eres pobre Compro el juego ya Ha sido Siempre ha sido pobre Arturo Ha sido bañado Eres pobre Eres pobre Y hueles a mugre No, pero ¿Sabe quién es ¿Quién de verdad Es el Kenny del grupo? Bah Master El Kenny Estoy buscando Estudio mineral O algo Y no encuentro nada Ya perdí todo No, me estás diciendo Me estás diciendo Me estás diciendo A ver A ver A ver Me agarras las antorchas En agua El termómetro Para asegurarnos Ya debes tener Pero venga En esa foto Nadie salía con tapabocas ¿Cierto? Voy a hacer algo A no sé Un pico de madera O un horno ¿Quién tiene el carbón? Para hacer un horno Tengo un horno aquí Ah, pues ponlo Espera Espera, espera, espera Espera, espera De manzana Piña Pon el horno Ahí está ¿Y quién tiene el carbón? ¿Y tú? ¿O quién? Pon el carbón ¿O quién? ¿Qué güey? Que pongas el carbón en el horno ¿Por qué güey? Es mío ¿Por qué hay carbón en el horno? Tú no es un país comunista güey Te cuesta lana Puedo descargar en el horno ¡México no es comunista! Ahí está, cállate Los pinche vatos quieren Todo regalado Sí, sí De que los encuentro Claro, Uribista Claro, sí Todo lo que quieren Piche regalado Van a llegar ¿Qué hay aquí? Ah, no, eso no es Eso es piedra Changos Oiga, lo puedo tomar Ah, no, ya lo agarré Bueno, todavía nada Pinche viejo El stone igual me sirve Para hacer las herramientas ¿O no? De volada hiciste un chingo de minas ¿Qué pedo contigo? Ya llegaste a la casa Ni me acuerdo ¿Cuál es la casa? La que está Al lado del mar No, falta Estos güeyes Me hicieron perder Como Eric se perdió Es que Eric Es un inútil El ir por él Hizo que me desorientara Ah, pero yo tengo Toda la culpa del mundo Solamente porque Es que Y él siempre debe apuntar A 64 Y si te apendejas X sigue subiendo Y 64 se mueve Y vas a otro lado A ver ¿Cuál es un subcórdenos Ahorita güey? En 250 Por ahí Estamos cerca güey ¿Decarda dónde estás? Estoy aquí abajo Ya voy para allá Ya voy para allá Pero pues agarren Las antorchas Que no son gratis No, pues son mías Culo Ya estoy agarrando yo Te la pelaste Vámonos No aguanta aún No es de día ¿Todavía no? No Ay, parece me sacaron De mi confort Ah, pues yo te vas a perder No, es ir aquí abajo Nada más haciendo cositas De hecho debemos encontrar Carbon güey Eso nos haría paro Voy a cocinar Y traete Y traete mi carbón Pues sí, obviamente ¿Quién quiere comida? Yo Aquí no falta comida Voy a ver A ver, aquí A ver, aquí Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Aguanten Aguanten Aquí abajo Aguanten Y ahí van todos De perro No agarren nada güey Agarren comida Comida de pobre güey Comida de pobre Caviar Caviar quieres Yo me voy a hacer Un huevito Con cápsula Listo Ya tengo mis dos Mis dos Mis dos Pop chop Yo necesito un poco de mineral Necesito mineral ¿Necesitas agua mineral? Sal afuera Ya güey ¿Y si salgo adentro? Sal afuera Dije ¿Y si salgo adentro? No seas puñal Ahí viene un zombie Me va a agarrar golpes Eso Típico de Eric ¿Qué? Ah no Perdón De este güey De Oh vato De este ver ayer Quería ya decirme Carvan ¿No? ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos Todavía? Espérate No mames Me encontré Fantasma Estoy diciendo Que no salgas Sigue todavía Ahí Porque si estoy Ahí puede llegar A nosotros Pregunta ¿Ya es de día? Aguanta ¿Ya es de día? Ahí está Ya va a ser de día Pero está lloviendo O sea que van a seguir Apareciendo los monstruos ¿Por qué me fe? Oh man Venga en a su madre Oh man Va a ser buen Eric Te lo juro Yo no hice nada Yo no hice nada Yo ni sabía Que había un creeper Yo estaba hasta atrás Yo ni sabía Que había un creeper Vámonos Vente 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 Apúrate Furro Ya voy Puta madre Volví a perder Por acá Por acá Por acá No me tomó No es que sigue Sumando más ¿Por qué? Tiene que bajar Tengo que encontrar el norte Vamos a subir a la montaña Pues No, estás fumando Para allá no es Cuál es que mentiroso Si yo ni sabía que había un creeper Este es mi plan Este es mi plan Que Arturo haga una torre bien alta Sí, venga, venga Ya, ya, ya Ya encontré Ya, ya, ya Arturo ¿Cómo es, güey? De nuevo 316, 64 122 Casi me caigo Uy, encontré Carbón Encontré carbón Encontré carbón 316, 64 Ya no fuimos Ya no fuimos Ya no fuimos Aguanta Encontré carbón Aguanta Ya no fuimos Ya no fuimos Ya no fuimos Se mamá Ya me voy a ir Neto Ya quiero llegar a la casa Ahorita Ahorita me llamó el carbón Ayúdenme Ay, ya me voy a salir Aguanta Ya, ya Ya salió Hay esqueletos Pendejo Fuga, fuga, fuga Bueno, ya, ya Fuga, fuga, fuga 37, 5 Sefi Sefi Espérame Ya Te están dando, eh Te están dando Sí, ya sé Están en la línea, güey Estás bien Ahí está Vámonos Listo, ya, vámonos Es que, en serio No baja, güey La coordenada Y Ya la tenía Esta madre Espérame No manches, tú No, ¿por qué le pegas? Te va a matar ahora Ah, te va a matar Ah, ya murió Eric Vale, verga, Eric Espera, espera Atrás de ti Quédate, quédate Quédate, quédate Que no te mate A ver Listo, ya Recuperándome Recuperándome Si, les dije Que no golpearan A los perros Ay, pinche Nunca dijiste Que no había Que pegarle A los perros Yo les dije No golpeen A los perros Yo pensé Que dijiste Que no le pegaran A nada Pero no pensé Que los perros Se fueran A poner ofensivos Los perros Pues tú que esperas Si le pegas A un perro Pues te va a atacar No seas pendejo No, porque sumas Puta madre No sumes Pésimo Dímelo ¿No es Arturo? ¿Eh? 319 Ah, el que la chingada Esa era ¿El que la fumando? ¿Cómo el que la chingada? Esa era Es que Estaba queriendo matar El fantasma A ver si podía Por acá Eh 316 64 125 Chicos Esperen Ya Ya me perdí Ay, que la verga Estoy en la lava ¿Por qué está en la lava, güey? O sea Pues porque aquí me quedé Está matando a una abeja ¿Por qué, güey? Es que neta, güey Tienes comida ¿Para qué quieres más? Es que estoy goloso, el marica Estoy goloso Es que estoy gordo ¿Ya me viste? Ay, sí Pórrele, ya Fuga, 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 fuga ¿Dónde estás tú? Aquí es tú, güey Aquí está Lo ando siguiendo No, hombre Estamos bien Ya, ya estamos llegando Ya, ya estamos llegando Ya, ya Ya reconozco este lugar Hay que matarlo, Erick Se está pasando de culo El pinche jojín No, mami Es que ustedes No siguen las indicaciones Pueden que... No, mami No reconozco esto Ahí está, ahí está, ahí está Güey, me encontré Muestra puta aldea Ahí, ahí está, ¿qué es? No, mami Me encontraste fue la choza A los maldianos ¡Gay! Es en el... Vete, 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 vete Vámonos Arturo ¿Qué? Ricardo todo gay Dice Ay, yo encontré a aldeanos A los maldianos Picha marica Y ve que ahí está La... La... Los estandartes estos Al menos dejó de llover Ya es un avance Sí, 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 es por acá Pésimo mover Es que no suma Porque... Ah, ya está sumando Ya, ya, ya Todo derecho aquí Ya no me debo mover Vámonos Fue a la tortuga Todo derecho Parkour 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 ¿Qué es parkour? Adiós ¡Salto! Como amé The Office Parkour extremo No más Apúrate, Joaquín Te tardas Espérate, güey No vayas tan adelante Tiene que sumar Si no suma, vale madre Ahorita creo que ya Me voy a ir a clase Ah, ya De nada serviste En este capítulo Tú, Arturo ¿Pas a morir? Sí Era Y eso que Arturo No es el Kenny Ay, Dios No, me está sumando ¿Por qué no sumas? Puta madre Siento que nos haremos Otra noche aquí Sí, sí Vamos a subir aquí Ayuda ¿Quién se me atraviesa? Ay, el pinche Ricardo Estoy viendo que ya se hacen La pinche escalera, güey Eric, ¿tienes prisa, papi? Aquí está Está buscando camino fácil para subir Aquí hay una cueva Aquí ya digo que No, 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 no No, vámonos El Ricardo está que quiere minar Ah, güey, güey, minerales Minerales Ya A ver, a ver, a ver, a ver Esto no me late, güey Estamos en bosque profundo Oye, ¿qué pedo con la aldea? ¿Qué tenía? Es una villa Es una aldea de maldeanos Bueno, por lo menos ya cuando Terminamos todo esto Vamos a ir a saquear esa aldea Ah, no Aquí estaba La ¿Por qué no corre? Es que no comes Ah, pues ¿Cuánto tienes de comida? Nada No tengo nada de comida Ya se me acabó todo A ver, pues aquí Quédate, quédate Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Dónde está Ricardo? Aquí está Ricardo Aquí te voy a dar un poco de comida, güey Aguanta A ver Esta Y esto Y ahí está Trágalo Vámonos Vámonos Dios mío, ¿por qué fue tan difícil Tan difícil esto, güey? Porque tienes a dos cabrones Sí, no mames No, 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 no Ese güey se perdió solito Por ahí no es, güey Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos No saben a caer, güey Verga, no ¡Dame, no! No mames No, por aquí no es, güey Chingada madre No es bosque profundo, güey Va a llegar la noche Va a llegar la noche otra vez Y nosotros aquí No se descaiga Y sin comida Yo le dije a Joaquín Comida Y yo, no, hay comida Que no se quede en la mamada Nos vamos a medir de hambre, güey Vas a ver Sí Uy, aquí hay carbón Vámonos Mira, es Es en esta zona Es de este color, güey Y debe haber una puta playa Vamos a la playa A ver, ya por fin estás fumando 64 Estamos todo derecho ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tres veces, güey Encontré el puto lugar Y con ustedes nomás, ¿no? Hay que hacer calma Igual Morí desde el principio No, no, no No podemos hacer calma Hay que hacer calma En ese pueblo Cuando llegué No sé lo primero Que casi Yo lo dormí Y me perdí Otra vez Subiendo la montaña Sube, sube, sube Sube y luego baja Ahí baja, ahí baja Derecho, derecho, derecho Derecho Veo tu nombre ahí Derecho Baja, baja, baja Baja Eso, acá Hace tu derecha ¿Por acá? Ahí es tu derecha Ahí, ahí, ahí Estamos mero abajo ¿Se nos viste? ¿Qué tutazo estaríamos? Listo Escucha el putazo que se murió Vámonos Ah, creo que ya Ya, ya, ya Ya, por fin Ya, ya veo por la ya ¡No mames! ¿Por qué, pendejo? Güey, ¿por qué no tenías vida? No Hijo de puta Me regresaste al inicio Güey Es que yo quería Venar del aro Güey, o sea No, no Hagan su casa Y hagan lo que quieran Ya me voy Y te acuerdo Que voy a llegar En un rato Güey ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Güey Güey, es que yo quería Cortar el árbol Porque quería madera Y se atravesó el Joaquín Y se atravesó el pendejo Y íbamos a llegar Güey Bueno, ya nomás sigue 319 y 64 Güey Güey Es que ¿Por qué no tenías vida? ¿Por qué rollos no tenías vida? 319 y 64 Un putazo te metí Un putazo te metí, güey Y te moriste Es porque mataste mi confianza, güey ¿Cuál es la coordenada? ¿Cómo son las coordenadas? 3x3 Y19 319 y 64 Sí, a ver ¿Cómo es? 319 y 64 3 O sea, tiene que ser 300 El otro 19 Y el otro 64 Ah, no 319, 319 Güey, ya Ya 200 Se va a amar Se va a amar Ya no pueden por ustedes Porque no mames Están bien Eric, ¿dónde estás? Eric, ¿dónde estás? Eric Aquí Pues estamos sentiendo contrario, güey Me dijeron 319, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuál es el positivo? Ah, ya Yo Te voy a seguir Pero aguanta Y se está haciendo de noche Le voy a compartir el link del directo porque Para que sea fin de oriente Si es que No, papi, se condenaron solos Yo digo que hagamos aquí Nuestra casita, güey ¿Hagas o no? Déjame Ay, Dios 319 No, nos cogió la noche Vamos a Abra un hueco Abramos un hueco en esa montaña ¿Por qué no? Hay que venir acá, güey Aquí vinamos, aquí vinamos Chido, chido, chido Papu, mira esas coordenadas Es que nos están diciendo 319, 64 ¿Qué? 319, 64 Y no voy a ir a la otra Entonces estoy perdido Creo que ya va a venir Jorge Sí Bueno, mejor que venga Jorge ¿Tiene linterna o no tiene linterna? Yo sí tengo Varias Prenda Prenda esa mecha, papi Sí, es que está Sí Las coordenadas Estamos re contraperdidísimos Nos toca Nos toca que Arturo Nos pase la captura De esas coordenadas Nos va a pasar en directo Jorge Dios mío Ven a jugar Minecraft, pan Y ahí sí, ya voy Ok, pan Sale, sale A ver Mira, ¿qué te estoy diciendo? Ya te encontré el camino de Arturo Ya llega a la casa Mira, ahí está Ahí está Ya encontré tus antorchas Ah, ves como son útiles Mamón Vamos a saludar los que nos están viendo La fonda de Leo Linterpi Superosas Ah, para que vea que sea el público Guiando hasta directo Y luego le vamos a dar la bienvenida a Sefi Cuando llegue Para que nos guíe Si es que nos guía Es que se le da la gana de guiarnos A menos guía no No vale Ven, lo fácil que era llegar aquí Pero tenían que distraerme con sus pendejadas Es este huevo que está acá Véalo No, no Él se perdió solito Que no sé ni qué onda No Güey Un ser no tengo que matar Y van de pendejos Una vez está Y van de pendejos Pues también ustedes No mames ¿Qué tanto es? Seguir una pinche orden Síganme y ya Aquí no hay nada, Eric Vámonos ya Está todo Como tu corazón, güey Se ve que está vacío Está vacío No te miro, güey Ya voy a llegar Espérame Ya se ve Ya, ya, ya Ya llegué ¿Dónde estás? Yo vengo, güey ¡Holi! El Arturo llegó Ya, ya llegué a casa ¡No, no! ¡Mátete, güey! ¡Mátete, mátete, mátete! ¡Ya, cierra, cierra, cierra! Un pinche creeper, güey Oh, man Hay forma Hay forma de espantarlo No Déjalo ahí No hace nada Avisanos cuando sea de día Gracias Ah, ya llegué, güey Mira, allá hay hierro, güey Allá hay oro Aquí ya Hay carne de zombis Así que Voy a estar en una cama Hijo Estos pendejos Ah, vato Güey, tenía cama para todos Y ese pendejo me mató Vato No Fue Ricardo Fue Ricardo Eso Ricardo fue el único que se mató solo Recuéstate en la cama Recuéstate en la cama Para que la próxima vez que mueras Aparezcas aquí, güey Sí, güey, ya, güey Aguanta, necesito comer, güey Solamente Sobreviví con un pico de hierro Con un pico de madera, güey Ya, furro Ya, ya, furro Ya, ya Ya, furro Ya Fue que esto es un creeper, güey Furro llorón Furro llorón Voy a intentar matarlo A ver si puede Que no lo mates Vas a destruir en la casa, güey Pero, pues, no puedes dormir, güey No, déjalo así Quiero ver Ah, ya está más alejado Bueno Ahí está Ya lo maté Está bien, güey 349, 61 Ah, no, mentiras 349 349 Alguien dio mal sus coordenadas Ya, güey 39 64 Ya, recuéstate, güey Aguantame, güey ¿Es 619 o 319? 319 Ah, voy a ir por ustedes, güey Pero ya es la última vez No, porque Recuéstate Ahí está 319 A ver, que necesito No, que sea de día Dime tus coordenadas, Erick 349 61 90417 ¿Están viendo el directo, carajo? Erick, aquí abajo hay una mina de carbón Ay, ahora sí Eh, eh Sefi Mira el directo Ahí están las coordenadas 349 61 901 Ahorita voy por ustedes Listo Pinche vatos castrosos Y estuvieron acá Ni tres minutos, güey Ay, cálmate, güey ¿Qué es ese ruido? Leones con flor Sé que no ves Todo lo que tengo que ofrecer Todavía no amanece Erick, Erick, baja Baja Mira lo que encontré Ay, ya voy Baja, baja, baja Mira esto, mira esto, mira esto Pero con cuidado Con cuidado Vamos rápido Oh my fucking goodness ¿Ya viste? Nos aventamos Ahí está, hasta ahí redstone Carajo No, ¿sabes qué? Ahorita al rato Ahorita al rato vengo para acá Y me robo Oye, oye, pero Ey, 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 tranquilo, morro Bájese solo Bájese solo Yo quiero llegar a un centro seguro Para cuando vuelvan a abrir este Para cuando mañana vuelva a abrir este servidor Mañana siga, güey Güey, pero si yo escarbe la cueva ¿No estás culo? Verdad, ustedes no aprenden Ya, güey Basta Ya venga la cueva Es el Ricardo Es el Ricardo Que empieza con sus mamadas Güey, está chida la cueva ¿Ya piensas lo que hay? Sí, hombre Ya todo el mundo vio lo que hay Pues Hay que picarle Hay que picarle ¿Picarle sí? Todo el mundo Tres personas Y está Bueno A ver tú Sal Fuera Pero a lo plano Y dime las coordenadas En lo plano No en lo alto ¿En lo plano? Sí, pero ahorita puedes que salga el sol Ah, ok Voy a tener que buscar Entonces es un sitio en lo plano No en lo alto Sí, no en lo alto ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo busco en lo alto? Cámbiala allí Ópale Entonces ya miras Y haces una torre y te subes Pero primero me haces las coordenadas Ay, no haces una torre No tengo la suficiente para una torre Tu cabes carbar mucho Esto es el mar de hierro, güey Aquí yo tengo Aquí yo tengo Aquí yo tengo Ven, 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 ven Aquí estoy ¿Dónde estás? Ven, ven, ven ¿Qué mamón eres? Ricardo Debe ser Arturo Por ser la costumbre Aquí yo tengo Aquí yo tengo un montón de cosas Espérate, ven A ver, ahí te va ¿Qué mamón eres, Arturo? ¿Por qué yo? Ah, no, espera, Ricardo Mamá, estoy A ver ¿Ya o todavía? Ya es de día ¿Ya es de día? Ya casi Ok Ah, ya casi Sé que ya puede ir saliendo Espero no haya Creepers Me dejo todo En lo plano, ¿no? A ver Si no hay sitio Más plano Y te voy a decir Las coordenadas Ya, ya dímela Listo 3.68 63 87 77 87 7 3.68 3.68 63 Ok Creo que ya ubicé Lo voy a dejar ahorita Ahorita vuelvo A ver Ok No demores No demores No demores Y perdón El ruido de fondo ¿Qué es? Haz una torre ¿Hiciste la torre? ¿Tengo que hacer la torre? Que te vea de lejos Vamos 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 ¿Qué tan alto? Bueno ¿Sabes cuál es la cosa? Que no tengo un pico Así que Voy a partir Aguanta 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 Listo Te voy a decir La 7.68 ¿Cierto? 3.67 9.5 Aguanta 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 Es que está ¿Qué pasó? Creo que ya los encontré ¿Dónde están? Voy a volver a repetir las coordenadas Según la altura en la que estoy Es 3.67 9.5 Ya llegué Hola 94 Pero me van a matar Me van a matar Tengo que vivir No manches Eric Porque soy fuerte Si te puedes echar al agua Y sobrevivir Qué pena Muy bien Otra vez 3.68 3.68 94 94 94 94 94 Desde la altura No estoy Yo no sé O sea Ah Ya se ¿Dónde está? A ver Déjame ver Paisaje Paisaje La cara fea De Ricardo Él le llama cara Él le llama cara Está feo aquí Hay una cueva aquí No mames Ya murió Pinché Ricardo Pinché Ricardo Güey ¿Por qué son tus mamadas? Ricardo Ricardo Me tomó el tiempo de ir a buscar los güeyes Estas mamadas 368 63 87 Ahí está mi cadáver Respawn ¿Dónde me va a respawnear? Ay no No, desde el inicio te voy a mandar No, me mandó a la mierda Te caíste en el lado En el que no había agua Güey Ricardo Pensé que ibas a caer en el agua Y caíste un cubo al lado Literal Un cubo al lado Del agua Llevas dos personas que matas güey No, pero lo tuyo fue sin querer queriendo Porque yo no sabía que tenías Un corazoncito de vida Y le quería dar al árbol El de Eric Pues sí fue intencional Pero el tuyo no Asesino Asesino de Erics No, asesino de todos los que ¿Dónde estás Ricardo? Aquí en donde te menciono Eric Aquí estoy en su cadáver Bailando Ah, pobre Eric Ni modo Eric Un placer conocerte Pero ya no No, no, no Me toca Me toca recordarme las coordenadas Mira, ve a la 319 Y siempre apuntando Mira Mientras apuntes a 64 Y sigas subiendo Vete por ahí Pero es 64 Pero en una No, tú no güey Eric Eric Para Eric es más fácil ¿Y yo qué? Tú no güey Tú estás bien jodido Necesito encontrarte Pues en donde estaba Eric Güey Dímela de nuevo 368 368 Diagonal 63 Diagonal 87 2 No, no, no Haz una torre Ya estaba en la torre Mira, mejor tú dime El de la casa y yo voy Güey, es más sencillo 369 64 No, no, no 369 34 ¿Por qué? Voy para allá Voy de regreso a la casa Pues Dios mío Este Ricardo Es un coño Tú estás más cerca Eric Si volviste al principio Te queda más cerca Haz que apunte a 64 Y haz que suba La primera cifra Y ya Vas a llegar Por favor, no restes Por favor, no restes Por favor, no restes 64 Oye, pues según yo estoy en 319 Pero cuál número es este que yo tengo que buscar El que aparece en XYZ ¿XYZ? Sí Sí Tiene que estar entre 19 y 64 Ok, voy a cerrar mi Afterburner porque no veo bien los números de los demás 266 266 Sigue subiendo Sigue subiendo Estoy viendo una torre alta Una casa Ah, ya viste la torre alta Sí De hecho estoy Es esta Ya llegaste 16 17 18 19 60 19 64 116 Ricardo Traga leches Ahorita llego, ahorita llego Semperdos Ah, ya encontré tu torre, güey Ah, no es la mía Ya Ya llegué a la casa de nuevo Bueno, vamos a ver ¿Qué tal hemos estado? Ya te vi, Erick A ver A ver ¿Qué tal lejos estamos de Ricardo? Oye, donde me morí 368 ¿Ven que nada tan difícil? Creo que el problema es Ricardo, güey Cuando te separas de él, llegas Sí ¿Yo qué tengo que ver si no me estaba siguiendo? Uy, carbón Yo creo que el problema es Ricardo, definitivamente Sí Chinguen a su madre Bueno Lo bueno es que Ya llegamos Si yo me subo a la torre Ah, bueno La torre no se puede subir, de hecho O sea, que Que hizo Que hizo la torre Ya Ya hizo el intento de suicidarse El que subió a la torre Ya hizo el intento de suicidarse Ahí está mi chamarra O sea, literal estoy en 319 Que no hay nada Para que veas que Erick sí llegó Para que veas que no era mentira Erick Espérame Erick ¿Estás abajo, ah? Sí No le des A su derecha No le des para allá Ni hacia abajo Porque hay una mina No vayas Ya que tú no voy Vas a morir Y de hecho no tenemos respawn Así que no hay que morir No, pues voy a ir arriba Voy a conseguirme unos buenos Unos buenos arbolitos Unos troncos Para hacerme cositas Sí Sí Perfecto Yo voy a minar un rato Para entretenerme Ahí está Ahí está Ahí está Mina tú Que tú tienes el poder De minar Y aquí está la mesa de crafteo Ay, ay, ay Entonces el problema Tiene nombre propio Ricardo Es que tiene sentido Estoy en 319 Te lo juro Aquí está 319 64 67 Pero yo solamente Si voy hacia arriba O hacia abajo O sea, si voy hacia abajo Baja Y estoy en 64 Y en 319 Tienes que llegar al mar, güey Estamos en el mar Chale A ver qué verga Es que no tiene sentido Sí, definitivamente Sí, definitivamente Un directo sin música No es nada Toca buscar música sin copyright Pero es de 4 músicas sin copyright De lunes a domingo Voy todo viciado No lo hagas o me banean, Sefi No se puede hacer coger No se puede hacer coger Por fin Hierro, papá Dámelo Dámelo Fierro Pariente No se puede hacer coger No se puede hacer coger No se puede hacer coger Puta madre, me sacó Tienes muchas cosas, Ricardo Ah, pues aquí es lo que consigo cuando empiezo Sí, sí, date, güey Verga, güey Bueno, ahora hay que buscar esa mina que encontró Ricardo Y robarle todo hasta la red Ey, 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 quieta, esa mina ya está apartada Bueno, pues nomás me queda hacer mi vida Hasta que llegue Jorge y me lleve hacia ustedes Voy a conseguir alimento Ya te dije, suicídate ¿Y en dónde voy a exponer en el comienzo? Vas a exponer desde el inicio, ajá Y ya nomás Vas a estar en el 64 Busca 319 Y vas a llegar Chale, ni pedo, está bien Voy a enseñar mis cosas Ojo, buah Oh, vas a enseñar tus cosas Listo, mejor, güey ¿Por qué estás durmiendo, Erick? Me acosté Porque A ver, para tener un lugar seguro donde llegar Próxima vez que spawneé Listo Mira, la abuela es suicidio ¿No tienes para hacer camas? No, también te mató este pendejo Sí, tenía la lana y todo A ver, acá dice en 46, 72, 128 Bien Ahora busca 64 y haz que sume a 319 y ya, güey El primer número Sí Ok Primero busca el 64 De ahí sube al 319 Ok Erick, no nos robes cosas, ¿eh? Hijo de puta ¿Qué? ¿No puedo tomar nadie ahí? No, dependiendo que vayas a agarrar No, pues No, pues qué Eh, como Bueno, lo bueno es que ya hay una ventana Así que puedo ver qué es lo que pasa en las noches aquí Aquí hay antorchas, si quieres Ah, bueno En este cofre En este cofre es de comida, el chiquito Y el grande es de... No No, esas no, aquí Sí, yo sé, yo sé Aquí hay antorchas y en el otro hay... Y cierra la puerta, se mete el chiflón Pero quiero sentir la brisa Ya está bien No, sí, no se puede ¿Holas? ¿Buenas? Bueno, voy a mirar desde aquí porque yo creo... Porque como no tengo casi nada Ya vi unas antorchas Creo que ya se llegan Son las de Arturo, síguelas Pero me sorprende que te hayas perdido estando tan cerca, Joaquín Es que fue por ustedes, güey Se pusieron a... A cazar y no sé qué tanta mamada Y ve, al final no nos trajimos nada de lo que estaban buscando Ah, no, ya Ah, sí, aquí están las antorchas de... Oh, ya empezó... ¿Soy yo? ¿O ya empezó la colaboración de... De Key y de Idolmaster? Ta, 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 ta Sí, señor, ya comenzó No hablo, Paco No sé qué tal Me da asco ir ya, bañate Por favor Bañense ustedes también Cochino Ustedes que también ven animes de 24 Yo mencioné Idol No, ¿verdad? Idol si falsas en 2D No, ¿verdad? Mira, papito Mira, mira Otaku Es cierto, güey Otaku es amor Como pasaron de ser en 3D a 2D Aunque en 2D están mejor Sefi, lágate la boca con jabón Sote, por favor De lunes a domingo Por todo el cielo Ok, ya se terminaron las antorchas Y me quedé en donde hay un... Un horno y una... Una mesa de cafteo Bueno... Sigue buscando el 3D a 369 Ya se están en 64 Bueno... No están ahí Mis jornadas son diferentes Ahí está cerca Sigue adelante, sigue adelante Estás en una orilla, ¿no? ¿Una orilla? ¿Cómo? Sí Dime ¿No estás en una playa? Ah, creo que no me ves Ricardo te llaman Si es así, sigue la playa, güey Ricardo te llaman Si escuchas un video romperse Es porque ya llegaste Debe haber un barco abandonado Ok, estoy como en un En un marcito donde hay pulpos Y todo el pedo Pero no estoy seguro Ah, bueno No, Ricardo No te iban a decir nada Chale, estoy perdidísimo Ayuda Y lo peor es que no tengo nada Para defenderme Sigue buscando el 319 Se le fue la paloma Pero te iban a decir algo, Ricardo ¿Quién iba a decir? Superosas ¿Quién? Aredi, mi novia ¿Ya? Esta vez Esta vez Te iba a decir algo Es típico A muchas Le gusta la voz de Ricardo Es real Y luego lo conocen y dicen Y luego lo conocen y dicen No mames ¿Es sarcasmo o qué pedo? Estoy en 3D Space Ah, esas antorchas Ah, es que hay varias antorchas Güey, a ver, aguanta Aguanta Es un puto camino ¿Qué te cuesta seguir un puto camino? Es que hay más antorchas Alguien puso más antorchas Creo que fue Eric Ese pinche maldoso Yo no tengo antorchas Yo no puse antorchas Yo llegué Y llegué Ahí llegué ¿Si ves Sefi que se perdió a Ricardo? ¿Es de noche? Si es de noche Acuérdate en la cama Para hacer respawn Güey Porque me estoy muriendo de hambre Y ya Ya no puedo correr Así A punto de morir Ya casi llego Me quedo acosada a dormir Ahí 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 está Listo ¿En dónde me vas a dormir? ¿En la cama? ¿Dónde está la cama? ¡Ah, hijo de tu m*** madre! ¿Te la quitó? Sí Maldito Piedras Quiero No vayan a hacer una mamada Porque nos costó un chingo Güey Asentarnos ahí Acuéstese 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 Clic izquierdo Derecho, dirás Eso, clic derecho Eso Tíralo, ya se durmió Después de dos horas, puñetas Acabo de llegar Te acabo de derramar comida Te hiciste en un viaje en autobús ¿Qué pasa o qué pedo? Sweet dreams are made of bones Hay monstruos afuera Ah, me intoxiqué Esto no era Pendejo Esa no es comida La comida está en este chiquito La comida está en carne de zombie Pero venga Todos estos ¿Para qué sirve la carne de zombie Si no es para comérsela? ¿Qué mierda? ¿Qué procede? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la aventura? Debe haber espadas ahí Picos Hay una mina ahí Puedes ir O puedes ir a buscar comida Yo voy a Porque Aún no tenemos granja Yo me voy a armar Dice No gracias No quiero conocerlo Para que me asesine Oh Ricardo Lo que te dijeron Aquí no Pues no sé lo que me dijeron Wey Lo que te dijeron Papi Te dijeron Que no te quieren conocer Porque no quieres Que te asesinen No quieres que le asesine Wey Pero aquí no hay picos Necesito picos No hay picos Voy a robarle las cositas Sos un asesino Ricardo No lo niegues De Erxy De Joaquín No Eso fue un malentendido Sefi Que Ricardo Es un asesino Ah sí Perdí el Esco Que me regaló Master El tuyo Fue un accidente Perdón El de Derek No sé si fue Adrede Master nos hizo Unos escuditos Bien bonitos Y yo lo traía Y me hiciste perderlo Así que es tu culpa En teoría Es que Nunca ibas a llegar Se suponía Que no ibas a llegar Esa era la trama Esa era la historia Que nunca ibas a llegar Qué buen anime Yo sí lo veo Y después dice Que el que no se baña Es uno Cállate Idol Vete a ver tu pinche anime De idols falsas ¿Por qué no te ¿Por qué no te terminas De ver ese anime Feo de De goals? Ah cierto Ya terminó Yo te hice No Es una mierda Esa mierda Tiene más visitas Que todos tus videos Juntos Así que no digas nada Así es chido Mucha gente Ve anime Pues creo que voy a ir a cantar Hay gente Hay gente que tiene Toda la gente ve anime Lo que pasa es que Hay gente que tiene Buenos gustos Mira Ven aquí a la cueva Pendejo Te voy a explicar la onda Lo que pasa es que Hay gente que tiene buenos gustos Malos gustos Pésimos gustos No eres uno de ellos Gustos horrorosos Horrorosos más que nada Luego está Luego está Ricardo El dios del anime Que ve pura calidad papá Este pedo da A una mina abandonada No vayas Porque no tienes armadura Y ahí hay un chingo de monstruos ¿Y por qué le pusieron una puerta? Para acordarnos De que cuando tengamos armaduras Vayamos Ah ya ok Y no vayas a picar Todo esto wey Porque todo esto De ahí abajo Y te vas a caer Ok Así que puedes minar De aquí para allá wey ¿Y qué no le pusieron Hacer más techo? Digo Uno o dos cubos Más para arriba O sea Según nosotros Nos asentamos de mientras Para lo que buscábamos Una aldea Pero pues ya No se pudo Bueno pues Voy por madera Y por cosas Porque no tiene nada wey Pinche Eric se robó todo Ay Y ahora va a decir Que fui yo wey Pues no hay nada Estamos vacío Que mi pinche nevera No Yo voy Yo voy a salir de aquí Yo voy a hacerme Mi propia chocita Por favor Vete Derrumme a pestas wey Derrumme a pestas Quiero ser independiente Bueno Pues devuélveme Devuélveme el pollo Que te comiste A chingar a tu madre A chingar a suya Vométalo 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 el pinche pollo Por favor Vométalo usted Vométalo usted Ustedes que se pusieron A comer sopa Murciélago Pinche chinos Pinche chinos Sancoche de murciélago Con O condimento Eric Quiero que me Hay un esqueleto aquí Que me está disparando Ahora calmado Oye Quiero que me des el link De tu twitch Para que yo vaya a ser Flamer wey Órale No 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 te voy a dar el link Solamente se lo voy a dar A Stephanie Nada más Güey No me hagas ir a buscar En twitch Minecraft por minecraft Voy hasta encontrarte Güey Yo nada más veo el twitch De De Alex el capo Y Porque hacía De los libros que me gustaban Pero Es más Oye Lo voy a hacer Lo voy a hacer ahorita Vamos a ver Si lo logras encontrar En 10 minutos Acabo esto Ay de hecho Yo creo que ya Tendría que haber acabado ¿Por qué Eric? Eh Que vamos con Mi novia De ver anime entonces Vamos a ver De hecho Una meta sería Hacer camas Camas para todos Porque Realmente Nadie ha dormido En unos que 20 días La pregunta es De dónde conseguir ovejas De hecho Yo estoy buscando Unas Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré ¿La encontraste? Si el chat Está más muerto Que tu corazón Que tu vida sexual Pero si Cuando entré A un canal No he encontrado Nada de chat Voy a seguir jugando Ahora con Soy un pana Un pana fresco Soy un pana Un pan adero Eso es racista Siempre ha sido racista Pinche racista Un lobito Era un lobito ¿Cómo lo hago Para agarrar Todo Y no de 4 en 4 O de 3 en 3 ¿Alguien sabe? Todo lo que O sea Yo pongo un montón De madera Y me salen De 4 en 4 Pero yo quiero agarrar Todo lo que me sale ¿Se puede hacer eso? No me estés jodiendo Wey Encontré Nuestro respawn En menos de un minuto ¿Qué pedo? Es que está muy cerca Está muy cerca Pues yo llegué En un minuto Y lo que nos hizo Demorar Ricardo Nah Eric Chinga tu madre Eso no es cierto El pinche viaje Que les aventé No es cierto Lo de un minuto Lo hicimos en 2 horas No eh Ricardo Usted fue el que Nos hizo perder Todo el tiempo No seríamos nosotros Si no hubiéramos Hecho a esa pendeja Es cuestión de La, 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 la Listo Ovejas 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 Por fin Ovejas, ovejas Bueno Bueno Me voy a hacer la casa En un espacio plano Voy a poner un puente De tierra Y buscaré Esa mina Que encontró Ricardo El pedo es que Me da miedo Porque si me voy de aquí Estoy seguro Que no voy a poder regresar Tengo mucho miedo Eric Eric Y la mina que encontramos Está bien lejos Te juro que está lejísimo Está muy muy lejos Esa cosa Bueno Búscala entonces No Yo por eso Me doy por vencido Tú buscas si quieres Pero está bien lejos Si quieren pueden bajar En la puerta esa Que les prohibí Ahí da Si buscan bien Pueden encontrar oro El oro aquí Ni sirve de nada Que diga Diamante 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 Ricardo ¿Qué hace ahí? Estos son mis terrenos Ahora Nos partimos la madre Por él si quieres Órale en corto Fuente Eric Eric quiere ser independiente Que se vaya a otro lado Aquí es el Canon Clan Si se quiere ir Pues que se vaya Bueno está bien Creo que cuando subía video No ponías Canon Clan Que pinche Ricardo Si Error Si te bañas Por eso te conseguiste No te ayudé por el jabón rey El logo del Canon Clan No lo ponías Cuando subías video Si Del año pasado No Hice 3 o 2 videos Sin Canon Clan Si el nombre Nunca puso Nunca puso Logo del Canon Clan No sé por qué Si lo puse Mamones No lo pusiste Hasta para levantar Falsos Son buenos Ustedes Atentamente Que mató A todos A sus compañeros Ya no Se falta Matar a Arturo Matar a Arturo Ya se fue Para hacerlo Arturo Nuestro secretario Bueno ¿Qué hago? Yo me voy a salir ahorita ¿Por qué? ¿Hasta qué hora va a tener El servidor abierto Sefi? Dígame que lo va a tener Un buen rato No sé Si llega Arturo Llega a Master Hasta las 3 Quizá Bueno Dice Dice Arturo Que si me baño Que por eso Me conseguí Novia 2D Espera ¿Por eso te conseguiste Novia 2D? ¿Por el jabón rey? ¿Que no es 3D? Venga Arturo Me acaba de decir Que es una chica 2D Yo quiero ser Una chica 2D ¿Tú quieres ser Una chica 2D? Claro ¿Por qué quieres ser Una chica 2D? Tigre Sama Ya Ay no Ya sé que vas Creo que estoy perdido Ya sé que vas a cantar Desgraciadito El opening de Anohana Muy bueno De Galileo Galilei Aoy Shiroi Aoy Shiroi Aoy Shiroi Aoy Shiroi Capitos Ah no Digo Marco Antonio Zuckerberg Zuckerberg Yo no lo veo Lo malo La verdad Pues yo voy a hacer Una mina Acá muy cerca De la casa Para no perderme Me conozco Estoy bien wey ¿Qué pedo? El ricard Es hacerse una mina ¿Alguno de ustedes Vio una montaña De pura agua Y la bloqueó? No señor Qué raro Oh me salió Una manzana Qué bien Gracias Sí pues lo curé Al cabrón Bueno chicos Yo los voy a dejar Uy 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 Lo que está cayendo Yo los voy a dejar Pues Yo los voy a dejar Voy a cerrar aquí Directo Están volteando el carro Esperemos mañana Ay llegaron Ya llegaron A voltear el carro Súper Súper Ah bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Uy llegó Master El Master El Master llega justo Cuando me voy Pinche desgraciado De huevo Sí Tiene que ser Tiene Tiene tres huevos Tiene tres huevos De frente Para llegar A parecerse de la nada Voy a volver Voy a volver En par de horas Si en par de horas siguen Me desmito Ajá Simón 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 Sí Simón Simón Sí Simón Sí Simón Sí Simón Sí claro ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Los voy a dejar Los voy a dejar Con la chica más guapa Los voy a dejar Con la chica más guapa Con W Mi novia no está viéndonos La mía tampoco ¿De qué hablas? Capó Ah ¿De quién hablo más bien? No Me voy a perder Ustedes que Ustedes que no juegan League of Legends No la conocen ¿De qué? Se joden ¿De quién hablas pues wey? Ah ¿De quién hablo? O mejor dicho ¿A quién le hablo? ¿A quién le? ¿De quién hablo? Les hablo de la chica Más guapa Y se llama Paz 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 Paz